¡Hola, hola, hola! Él no es lo hermano y déjate llevar Toma, cadá, vibra y gózala Vive hasta el toque, ¡uh, la, la! ¡Hola, hola, hola! Él no es lo hermano y déjate llevar Toma, cadá, vibra y gózala Vive hasta el toque, ¡uh, la, la! Mieres de Cora parte repalpar, le sirvo el saludo para mis paisanos Para mi gente que esté en el gabacho Jorro por esa amistad de antaño, lo rolo, lo prendo, lo baño Me inspiro, suspiro, calmado por la facha Piensa que soy un vago y claro, pero tengo más modales Ni un político cagado Son asengio, represento tierras del abuelo Chilangoñero, estivo en el ruedo y hasta chingpaco en el cuero Quemando la caña, tirando el fuego desde el palacio del homólico Y a mí me elevo a perro, soy perro Con la misma gorra, con la misma facha Con los mismos tenis, la mirada no se agacha La mota se prende el micro y no se apaga La banda ya sabe que hongo que tranza Dos franzas, un chocopeino a mi muchacha El exijo en el vocabulario Lo barrio lo dejo en la sangre y el barrio ya sabe que tranza Me aferro como mi jefa luchaba La vida se vive y se canta El mal recuerdo se olvida Se hay música, sobra saliva La inspiración es mi vida Dos besos al cielo, mi hermana me aguita La adicción sigue nociva Rola, rola, rola Rola, rola Tienelo hermano y déjate llevar Rupa ma, ka pa, vibra Y gózala Vive hasta el toque Rola, rola, rola Rola, rola Tienelo hermano y déjate llevar Rupa ma, ka ta, vibra Y gózala Vive hasta el toque Rola, rola, rola Si fumo de la sativa, aunque me quede siempre sin saliva Pero halló la salida, los problemas Vio como el humo se van volando No soy otra persona, estoy consciente de lo que hago Así que poncha, prendi, rola, que tenemos casa sola Y los dedos bien quemados por fumarle a la chora Se yo en el mapa hasta la sede MX Abranse, my rikis, porque andamos bien pa' rikis Abrícola y de gold, de siempre aquel que poncha aprende Es vital lo verde y este floque del mar verde Vivo como otra de la sierra, de esta tierra michoacana Marcan las 4.27 días de la semana Yo fumo con el maybe y con mi bro David También fumo con toda la rik, puro adicto a la guit Ella es mi novia madre y bien rolada en la street La que se besa con todos mis comis y eso no me encele a mí Así que rola, rola, rola Enelo hermano y déjate llevar Toma, capa, vibra y gozala Vive hasta el toque, hula Rola, rola, rola Enelo hermano y déjate llevar Toma, capa, vibra y gozala Vive hasta el toque, hula Elegal ser, bendecido en cada paso Por traficar mis líneas y no hablo de ser narco Sino el trazo que va dejando mi mano Me toma en el camino, listo pa' tirar vergazos Aquí estamos, no nos vamos y si llega le atoramos Somos más de lo que hablamos y aunque duela no me rajo Y si le caigo con arte de mente alterré Se quemarán las yemas aunque el cora se congele Diga mi hermano que quiere, controlamos los niveles Yo me presento a mi bloque desde Michoacán Directo pa'l DF Y enciende Yo sé que esta mierda entiendes No te preocupes amigos si ya no te creo lo que no a mi gente Saben que nada confío pero sigo firme con esta misión De tumbar el canto y no me quedo cabrón Soy un loco en acción, sé muy bien lo que sigo Yo me quiero crecer tu huevos en corazón Disfruta mis ondas de 3D se blunt Fuma, bebe y canta que no hay días como hoy Rola, rola, rola Prende la mano, hoy deja te va Otoma, cada, vibra y gozala Diga ese toque Rola, rola, rola Prende la mano, hoy deja te va Otoma, cada, vibra y gozala Diga ese toque Ouh, la, la